¿Qué sabes de mi prima? No ha venido a dormir, no contaste el teléfono. ¿Tienes el teléfono de Benjamín? No, no, no lo tengo. A ver, dame la dirección, yo voy a ir a buscarla. Tampoco me la sé. Pero si tú me dijiste que estuviste con ella. ¡Que no estuve con ella ayer! Atrapada y sin nadie que pueda ayudarla. ¿Sabes algo de la Yuli? Nada. ¿Qué le pasó? No durmió en la casa. No sabemos nada de ella desde ayer en la tarde. No te pierdas Al Fondo iCityO. Hoy a las 8 y 40 de la noche en América.